En Kidacoyo continúan las fiestas a pesar de que ya es finales de septiembre 24 para ser más exacto y aún se tienen bailes de moredada, celebraciones de festividades en honor a algunas de las otras vírgenes en fin, siempre se mantienen los devotos fieles a sus bailes realizando sus presentaciones en este caso estamos con una morenada tradicional que está realizando su paso por las proximidades de la Plaza Bolívar las morenas luciendo sus vistuosos trajes multicolores y típicos en este caso de la región andina de la ciudad de La Paz las Cholitas Paseñas bailando en Kidacoyo y un punto alto que destacar en este caso es la banda que acompaña el baile de Los Morenos la ciudad de La Paz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.